...crece basa fundamentalmente en cinco pilares... ...el primero es su tierra, su tierra de albariza... ...es una tierra muy rica en carbonatos cálcicos... ...y va a ser esta tierra la que va a almacenar en profundidad... ...en las lluvias. Después sus monovarietales, sus varietales... ...que son la palomino fino, la pedro jiménez, la moscatel... ...luego su tercer y cuarto pilar van a ser sus sistemas de crianza... ...su sistema de crianza biológico... ...y su sistema de crianza oxidativo... ...nuestro sistema de envejecimiento... ...que es el sistema de criadera y solera. Y a esta cata le hemos llamado cata en uve... ...cata en uve por su forma, su colocación en el panel de cata... ...y en el vértice de esa uve vamos a encontrar... ...nuestro mosto, nuestro vino joven... ...un mosto limpio, brillante, con tonos verdosos... ...a la nariz fragante, dominan las notas varietales... ...eh, las notas procedentes de la palomino fino... ...luego en boca... ...nos presenta todavía cierto grado de acidez... ...un cierto grado de, yo siempre digo, de rebeldía... ...es un vino al que vamos a tener que donar... ...llegado enero... ...diciembre, enero se produce... ...un momento muy importante... ...en la bodega, que es el deslío... ...o sea, separamos el mosto, el vino fermentado... ...de las lías... ...y vamos a llevar a cabo lo que es... ...el momento de la clasificación... ...entonces vamos a escoger... ...aquellos mostos más fragantes... ...para dedicarlos a crianza biológica... ...pues fijaros, el siguiente vino es... ...nuestro Sobretabla fino... ...y lo que vamos a hacer es que nuestra... ...nuestro Sobretabla... ...tenga unas condiciones... ...eh, para el desarrollo de la levadura... ...lo suficientemente atractiva... ...como para que la levadura se pueda desarrollar... ...y este es el momento... ...en que empieza a desarrollarse... ...el milagro del Jerez... ...el milagro de la levadura... ...el vino de Jerez, nuestro tío Pepe... ...es un vino vivo... ...la levadura es un hongo... ...que lo primero que necesita... ...como todo ser vivo es respirar... ...se va a ir a la superficie de contacto de ese vino... ...va a empezar a reproducirse... ...va a formar colonias... ...y va a formar lo que es el velo de flor... ...y luego lo que hace todo ser vivo es alimentarse... ...se va a alimentar de los nutrientes del vino... ...y eso va a hacer que nuestro vino... ...nuestro vino fino, nuestro vino de crianza biológica... ...evolucione completamente... ...pero reservamos una pequeña parte... ...para la siguiente solera... ...para la siguiente solera que es la de nuestro amontillado... ...nuestro amontillado viñave... ...reúne lo mejor de la crianza... ...biológica y lo mejor de la crianza oxidativa... ...porque ese velo de flor se rompe... ...ese contacto que tiene ya con el oxígeno... ...hace que se oxide... ...parte de nuestra solera de viñave... ...se saca y se estabiliza... ...y otra parte rocía... ...la última criadera de nuestro amontillado del duque... ...nuestro borf... ...el vino ha estado... ...desarrollándose bajo el sistema de crianza oxidativo... ...eso ha dado que su color... ...se haya tornado... ...en un color ámbar, ámbar oscuro... ...con tonalidades rojizas... ...fijaros... ...ante que nada... ...esa evolución tan bonita de colores... ...esa paleta de colores... ...volvemos al vértice de la V... ...por eso nuestra cata se llama Cata en V... ...en el vértice de la V... ...vamos a volver a encontrar nuestro vino joven... ...nuestro mosto... ...y vamos a coger aquellos monstruos... ...con más cuerpo... ...con más estructura... ...con más contundencia... ...para clasificarlo con dos rayas... ...y dedicarlo al sistema de crianza oxidativa... ...fijaros, si comparamos... ...el sobre tabla fino... ...con el sobre tabla oloroso... ...podemos observar ya... ...las dos tonalidades distintas... ...ocho años después... ...tenemos nuestro Alfonso... ...Nuestro Alfonso ha completado... ...todo el proceso de crianza oxidativa... ...vemos como su color... ...ha cambiado totalmente... ...hacia el ámbar... ...anaranjado... ...hacia el ámbar rojizo... ...su lágrima es mucho más intenso... ...ha sido una sola varietal... ...la Palomino Fino... ...la que ha sido... ...la artífice... ...la creadora... ...de toda esta paleta de vino... ...ahora va a entrar una segunda varietal... ...en acción... ...la Pedro Jiménez... ...en nuestro siguiente vino... ...es Apóstoles... ...otro bolso... ...Apóstoles nuestro palo cortado... ...¿qué es un palo cortado?... ...pues es un vino... ...que a la nariz... ...desarrolla... ...una finura parecida... ...a los amontillados... ...y en boca tiene la estructura... ...la potencia... ...la gordura de los olorosos... ...vamos a seguir... ...elevando la proporción... ...de Pedro Jiménez... ...nuestro siguiente vino... ...es Matusalén... ...otro blen... ...otro vino de cabeceo... ...como le llamamos en Jerez... ...aquí su color ya es... ...caoba muy oscuro... ...casi rozando el ébano... ...hemos subido la proporción... ...de Pedro Jiménez Matusalén... ...es un oloroso dulce... ...o sea podría estar... ...clasificado dentro de la gama de los cream... ...aroma ya mucho más intenso... ...a pasas... ...a pan de higo... ...a dátiles... ...en boca... ...potente, estructurado, embaucador... ...Noé es... ...uno de nuestros... ...grandes borros... ...uno de nuestros grandes iconos... ...yo creo que Noé... ...resume... ...todo lo que es... ...la vinificación en dulce... ...a la nariz... ...domina los aromas... ...varietales de la Pedro Jiménez... ...aromas... ...a dátiles... ...a paza... ...a chocolate negro... ...noé... ...es un postre en civil... ...no necesita... ...ninguna compañía... ...disfrutemos de ello... ...por ustedes... ...y yo creo que es el momento... ...de disfrutar de nuestro tío Pepe... ...Manolo... ...creo que nos tiene preparados... ...una tapa... ...magnífica... ...que es una tapa... ...típica de nuestra tierra... ...el espeto... ...Manolo adelante... ...con ese espeto de langostino... ...es un caldo de salpicón de campo... ...con un espeto de langostino y ya... ...uno de los maridajes... ...o una de las armonías... ...mejores que pueda hacer tío Pepe... ...es con el marisco... ...y aquí está... ...todo... ...conjuntado... ...lo que es el marisco... ...eh... ...con... ...además con la campiña de Jerez... ...con lo que son... ...el apio... ...el aceite... ...todo lo que conlleva un poco... ...nuestra tierra... ...vamos a brindar... ...salud... ...yo creo que a este vino... ...le iría muy bien... ...una tapa que tiene Manolo... ...que es... ...espeto de atún... ...con piña asada... ...y con un ingrediente más de Jerez... ...que es el vinagre de Jerez... ...el vinagre de Jerez... ...va a reforzar... ...al atún... ...va a reforzar... ...a la piña... ...y además... ...que va a necesitar un vino... ...con la estructura... ...y la corpulencia... ...que tiene Viñave... ...en boca... ...tiene una estructura magnífica... ...eh... ...que va... ...armonizar... ...a las mil maravillas... ...con el atún... ...y la viña... ...y la piña... ...nos va a ofrecer... ...nos va a aportar... ...todos esos matices tropicales... ...que van a conjugar... ...y van a armonizar perfectamente... ...con nuestro Viñave... ...y con el atún... ...creo... ...que es otra... ...de nuestras maravillas... ...que es un vino... ...que es un vino... ...que es un vino... ...que tiene más de 30 años... ...va a ir fenomenal... ...con este postre... ...que nos ha preparado Manolo... ...menta... ...con tocino de cielo... ...y un poquito de trufa... ...si a todo esto... ...le unimos el sabor de Noé... ...yo creo... ...que es la culminación... ...de una gran comida... ...por Jerez... ...por nosotros... ...que es el vino... ...se ...el vino... ...y con ... debris... ...se